Y tras su histórica derrota en las elecciones de este jueves, Rishi Sunak, de 44 años, ha anunciado que dimitirá como líder del Partido Conservador británico una vez que se ha nombrado su nuevo sucesor y ha declarado que asume su responsabilidad. El primer ministro saliente de Reino Unido, Rishi Sunak, ha anunciado este viernes que abandonará el liderazgo del Partido Conservador tras la debacle de la formación en las elecciones generales. Así lo ha hecho Saabers Sunak durante su discurso a la puerta del número 10 de Downing Street, antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para hacerla efectiva ante el rey Carlos III. En una comparecencia bajo la lluvia en la que ha defendido su labor al frente del gobierno, infructuosa finalmente ante un electorado que ha expresado con nitidez su deseo de un cambio de rumbo. A continuación ha extendido su disculpa a sus compañeros en referencia a los conservadores que se han quedado sin escaño, arrollados por el triunfo sin paliativos del partido laborista de Keir Starmer. Sunak no abandonará el liderazgo del partido de manera inmediata, sino cuando todos los arreglos formales para elegir sucesor estén preparados.